Buenas noches desde Manhattan. En este momento solamente puedes acceder a los últimos miles de tweets que has publicado. Pero según The New York Times, un alto ejecutivo de Twitter, Dick Costello, dice que la red social está trabajando en una herramienta para permitir a los usuarios exportar cada tweet que se ha transmitido. Uno podría descargar un archivo de cada mensaje de 140 caracteres. Otras redes sociales ya tienen esta característica. Facebook cambió al timeline para acomodar esta función. En 2010 la biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció su intención de archivar cada tweet. Pero la creciente popularidad ha hecho que esa meta sea un gran reto que todavía están tratando de alcanzar. Soy Samuel Burke, aliviado de que todo lo que he tuiteado sobre Gabby ha sido positivo. Desde los estudios de CNN Money.